Hola, el último vídeo me parecía interesante porque es una manera de conocer lo que se hace por ahí. Entre otras cosas había una versión del mejillón tigre y me he animado a preparar la versión tradicional. La verdad es que lleva muchísimo trabajo. Vamos a ello. Lo primero que hacemos es triturar las verduras. Metemos en la picadora el pimiento verde, las cebollas, los tomates, los dientes de ajo y las cayenas. Lo trituramos bien y lo ponemos a sofreír en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lo salpimentamos. Removemos y esto lo vamos a dejar a fuego lento una media horita. Mientras, limpiamos bien los mejillones, quitándoles las barbas y frotándolos bien. Los escurrimos y los vamos a hacer en una cazuela con un par de dedos de agua. Lo cubrimos, ponemos el fuego a tope y lo dejamos hasta que se abran. No tardará mucho más de dos minutos. Por otro lado, vamos a preparar una bechamel bien espesa. En un cazo ponemos la mantequilla y cuando se derrite añadimos la harina. La tostamos sin parar de remover. Nada, un par de minutos. Y añadimos la leche en tres tandas. Un tercio, removemos bien, otro tercio, seguimos removiendo. Y al final cambiamos la cuchara por unas varillas para evitar los grumos. Y esto lo vamos a dejar 20 minutos a fuego lento removiendo casi constantemente para que no se pegue. Como veis, los mejillones ya están. Los retiramos y los dejamos enfriar. Cuando están fríos, vamos a triturarlos. Evidentemente, guardamos la concha. Añadimos un poco del caldo de su cocción, los trituramos. Y los incorporamos al sofrito. Como veis, la bechamel ya está. Y también la vamos a incorporar. Removemos bien. Lo retiramos y lo volcamos sobre una bandeja o un recipiente similar. Lo dejamos enfriar y cuando está a temperatura ambiente, lo cubrimos con papel film y lo metemos en la nevera un mínimo de una hora. Pasado ese tiempo, vamos a rellenar las conchas. Cogedlas más grandes porque si no os va a llevar la vida. Y una vez rellenas, las pasamos primero por harina. Después por huevo. Y finalmente por pan rallado. Y ahora solo queda freírlos. En una sartén o en un cazo con abundante aceite de oliva virgen extra, nos ponemos a freír. Si ponéis más aceite se cubrirán y no hará falta darles la vuelta. Si utilizáis menos, pues les dais una vuelta. Y como el relleno ya está hecho, se trata solo de que se dore el empanado. Retiramos, escurrimos sobre un papel y esto ya está. La verdad es que es muchísimo trabajo. Bueno, espero que os guste. Un abrazo. Hasta luego.